Mi nombre es Camelo Varela, soy IT Manager de Mercado Libre hace 3 años y 8 meses. Mercado Libre es ampliamente reconocido por ser el más grande player en Latinoamérica de Marketplace. Mi equipo de trabajo se denomina In-Store Payments. En general ofrecemos dos tipos de soluciones, una enfocada a los dispositivos Point o terminales de pago y un segundo elemento a través de nuestros códigos QR que podemos procesar con la billetera de pago de Mercado Pago. El gran problema que se enfrenta Mercado Libre es el alto volumen transaccional. Dar soluciones eficientes de baja latencia a nuestros usuarios es parte de nuestro día a día y hace parte también de nuestro ADN cultural. AWS es aliado estratégico de Mercado Libre desde hace un buen par de años y utilizamos un servicio que no está dentro de la plataforma base de Mercado Libre que es el servicio de AWS IoT Core. Pasamos nuevamente de notificar el procesamiento de las transacciones de 8 segundos en promedio a menos de un segundo, lo que ha facilitado la vida del vendedor porque básicamente pasa de tener largas filas demorando a sus clientes a tener filas mucho más dinámicas. Vemos en AWS un aliado estratégico fundamental para la construcción de nuestras soluciones tecnológicas para nuestros usuarios. Nos permiten ofrecer tecnología real para usuarios reales garantizando una alta disponibilidad, una baja latencia y sobre todo productos pensados para nuestros usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!